Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por haber venido a Biblioteca Valenciana. Hoy con este acto, y disculpar un poco el retraso porque nos ha venido un poco todo así, atropelladito, pero bueno, que con este acto quisiera cerramos un año más, como por estas fechas solemos acabar, el ciclo de encuentros entre escritoras y mujeres, que por supuesto no es exclusivo de mujeres. de Biblioteca Valenciana. Es un ciclo que está inscrito dentro del Trialteu Illich, que es el programa de animación a la lectura de la Consellería de Cultura. Y hoy tenemos la suerte y el placer de tener con nosotros a Paula Izquierdo. Para presentar el acto un poco, la idea es, estamos hablando con Paula, que vamos directamente a lanzar, a generar un diálogo. A que yo os la voy a presentar y vosotros, en cuanto queráis, ya levantéis la mano. Nacho por ahí está con un micro, os da el micro. El micro no es tanto para que nos oigamos nosotros, sino porque como documento se está grabando y entonces así se os oye la voz a vosotros cuando hacéis la pregunta. Así que, cuando queráis, empezamos con las preguntas. Os explico un poco. Paula Izquierdo es una mujer, nacida en Madrid en el año 62. No te he preguntado si se podía decir, pero ya lo he dicho. Es psicóloga de formación, pero por ahí yo también sé que lleva un bagaje como bailarina, como otras muchas cosas. Es traductora, es colaboradora del suplemento ABCD, que es el suplemento cultura del diario ABC. Ha escrito varios libros y ha escrito también no solo novelas, sino además ensayos, publicaciones alrededor de un tema. Para que os hagáis un poco idea, pues algunos de sus libros son El hueco de tu cuerpo, La vida sin secreto, Cartas de amor salvaje, Picasso y las mujeres. Digamos que el tema de la mujer es un recurrente, o no es un recurrente, es un tema por el que pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar y cada vez lo reinventa. Y hay una cosa que sí que me gustaría, es que trabaja también mucho en colaboración con otros autores y entonces participa en varias publicaciones que no solo firma ella, sino que firman muchísimos autores, como Antologías de relatos, Páginas amarillas, Lo del amor es un cuento, Lo que cuentan los cuentos, y otras, ni Ariadnas ni Penélope, una serie de escritos con las que ella colabora con otros muchos escritores y escritoras. Yo para lanzarme ya directamente al tema de las preguntas y como si os digo, vais a hacer la primera pregunta, os costará un poco, la primera la lanzo yo, ¿vale? A ver si la segunda la lanzáis vosotros, ¿de acuerdo? Bienvenida, Paula. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Mi primera pregunta es, ¿cómo escribe Paula Izquierdo? Bueno, yo quería dar las gracias a la Consejería de Cultura, por supuesto las gracias a ustedes, perdonen el retraso, suelo ser muy puntual, pero bueno, había un montón de cosas que hacer previas, entre otras cosas fotos, una entrevista, pero bueno, ya estamos todos aquí juntos. Bueno, en principio yo tenía pensado pasarles una serie de frases con todo lo que es mi poética, pero viéndoles a ustedes tan majos he pensado, es mucho mejor que en vez de pasarles las frases, yo venía con el trabajo hecho, he pensado que era mucho más interesante hablarles, ¿no? Entonces, Marc me hace la primera pregunta, que cómo escribo, como puedo. Voy a contarles un poco cómo ha sido mi trayectoria vital. Es verdad que yo, antes de ser escritora, he sido muchas otras cosas. Y ahora, analizando todo lo que he sido previamente, creo que todo aquello que he hecho, en el fondo me ha servido para lo que soy ahora. Yo empecé siendo muy jovencita, pero muy, muy jovencita, vamos, que casi, casi me vestía mi madre, a hacer ballet clásico y contemporáneo. Y pues entré en una compañía y mi primer sueldo, que lo recuerdo perfectamente, fueron 45.000 pesetas, me compré un tocadiscos, un Philips. Fue bailando en la zarzuela, en Madrid, y bailando en el lago de los cisnes, que era hasta tan de moda por la película esta del cisne negro. Bueno, pues yo era el pequeño cisne blanco. Y bailábamos una coreografía preciosa porque era un baile de cuatro chicas y estábamos las cuatro agarradas de las manos. Bien, bueno, pues de la compañía de danza, que se llamaba Compañía de Ballet Clásico y Contemporáneo de Madrid, fui la única de todas mis compañeras que no dejé de estudiar. Llegué a un acuerdo con el director del colegio que encontré y hacía los exámenes los sábados y no asistía a clase. Ese era el acuerdo y así mantuve mis estudios. Y llegado el momento de los 18, 19 años, todas mis compañeras habían dejado de estudiar y yo me di cuenta que el mundo del ballet era un mundo muy cerrado, muy neurótico, con muy pocas posibilidades de futuro. Pues como todos los deportes de élite prácticamente. Y que a los 30 años, pues lo máximo que podía aspirar es a aprender a una academia. Así que decidí dejarlo completamente, un día para otro. Bailaba 10 horas diarias. Y estudiar una carrera. Me matriculé en psicología y estudié psicología. Bueno, pues después de trabajar como psicóloga de empresa, porque me especialicé en psicología de empresa, me di cuenta de que a mí eso del trabajo de psicóloga de empresa, la puntualidad, el horario, era una empresa multinacional americana, muy rígida en cuanto al comportamiento, a la vestimenta, la conducta y demás. Bueno, pues lo dejé también y empecé a trabajar en temas relacionados con la cultura. Estamos ya en el año 97 y decido escribir una novela, cosa que jamás se me había ocurrido. Y escribí mi primera novela y tuve la gran suerte de que se publicó. Y desde entonces, hasta aquí, soy escritora y me dedico a escribir. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto la danza que me dio la disciplina como la rigidez, pero también el conocimiento de la psicología, es lo que yo creo que en el fondo me ha permitido ser una escritora que perfila muy bien los... Muy bien, perdón, perdón que hable bien de mí, ¿no? Pero en fin, que perfilo con mucho detalle los personajes, porque he estudiado psicología. Y que además la disciplina del ballet, porque bailábamos diez horas diarias y cuando teníamos función, pues eran doce o catorce, en fin, era todo el día ensayando, más luego las funciones. Pues la disciplina es lo que me hace por las mañanas, sin que nadie me obligue a levantarme de la cama y sentarme frente al ordenador y escribir. Escribir a veces dos líneas, a veces nada. Muchas otras veces no puedo escribir, por eso, ¿cómo escribo? Pues hay veces que no escribo, porque tengo que... me dedico en exclusivo a eso. Y, bueno, pues además de escribir, pues tengo que venir a hablar con ustedes, que lo hago encantada y es un placer. También tengo que colaborar en distintos medios de comunicación y tengo que, a lo mejor, hacer cosas que no son estrictamente la literatura, o lo que para mí es, como si queramos, lo más importante dentro de la literatura, que es la ficción. Porque dentro de los libros que ha mencionado Marc, hay libros de ficción, hay libros de ensayo, hay libros de relatos, por ejemplo, Anónimas, que es un libro entero de relatos míos. Hay otros en los que participo con un solo relato, que también lo ha comentado, en antologías, como, por ejemplo, pues ni Aradnes ni Penélope, ni, o por ejemplo, pues lo del placer, lo del cuento es un placer, lo del cuento es un placer, en fin, en distintas antologías, pero a mí lo que me gusta, sobre todo, es imaginar, construir historias, inventarme historias. ¿Cómo lo hago? Pues hay veces que un mero detalle puede llevarme a construir una historia, pero antes de poderme escribir, propiamente he dicho, hay un trabajo arduo, difícil, por una parte muy divertido, pero por otra parte complejo, que es cuando estoy tramando la historia y no estoy escribiendo. En realidad, un escritor nunca deja de ser escritor. Cualquier cosa que ocurre en mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy narrando, no necesariamente, porque yo escribo en cuadernos, luego lo paso al ordenador, pero lo escribo a mano, no necesariamente estoy escribiendo en el sentido literal del término, pero estoy escribiendo en el sentido de que cualquier cosa sirve o me sirve para captar y para que aquello más adelante pueda ser objeto de algún momento, de alguna escena, de alguna situación, de algún personaje. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo a una señora rubia con una gabardina blanca. Me parece que es una gabardina, no creo, porque con el calor que hace. Pero, en fin, con una chaqueta blanca y los labios rojos, pues a lo mejor sale mi próxima novela. Eso nunca se sabe. Pero ahí está. Puede ser perfectamente un personaje de mi próxima novela. y bien, bueno, pues el día a día yo estoy separada, tengo dos hijos, vivo sola. Así que me cuesta levantarme, que no se lo pueden imaginar. Mi última novela se llama El nombre no importa. Se publicó en marzo del año pasado. Bueno, pues se podrán creer ustedes que tengo dos novelas en la cabeza. Pero estoy documentándome sobre ambas, pero no me decido ni por una ni por la otra. Y en el fondo, yo soy profesora de creación literaria. Esto vino a cuento porque me pasa como a Kafka. que lo que me gustaría es meterme debajo de la cama y que pasara el tiempo porque es que no soy capaz de enfrentarme. O sea, estoy pasando por una temporada que soy como un poco, no sé si han leído ustedes una novelita muy corta que se llama La metamorfosis. Bien, pues yo soy el escarabajo ese que está debajo de la cama, que no quiere salir. Y no me ha quedado más remedio. Entonces, claro, es verdad que he estado en Milán en una conferencia y he estado en Turín. Es verdad que he tenido que presentar dos libros de dos buenos amigos míos. Es verdad que hoy estoy en Valencia y que me voy a Roma la semana que viene. Pero el resto del tiempo estoy debajo de la cama. Así que tengo que salir. Es una novela, una de ellas, porque otra es más una novela histórica. Es el diario de la princesa de Éboli, contado en primera persona. Y la otra, la otra que tengo en la cabeza, es una novela de intriga universitaria. Y bueno, pues tengo que salir, tengo que salir debajo de la cama. No me queda más remedio. Así que me he puesto una fecha. Y esa fecha es cuando vuelva de Roma. En Roma tengo que estar dos días. Es un coloquio seminario entre... Bueno, en Roma tengo... O sea, en Italia tengo mucho éxito, por cierto. Por eso voy tanto, porque mis novelas están traducidas, bueno, entre otras cosas, al chino. En China no sé si tengo mucho éxito, porque a mí no me dice nada mi editor chino. Pero desde luego, en Italia me lo dicen. Y sí, parece ser que me gusta mucho mi literatura. Y el caso es que nada, que tenemos un encuentro entre escritoras italianas y españolas. Y cuando vuelva de Roma, que será el día 14 de abril, Día de la República, el 15 me pongo, salgo de debajo de la cama. Y en esas estoy. Si quieres le digo los nombres de mis hijos, en fin, ¿qué hace? Un momentito que le van a pasar el micro y así lo oímos todos. ¿Cómo se llama? Buenos días. ¿Preparado? ¿Ya? Vale, gracias. Estoy encantado de venir. Yo vengo a todas las charlas sobre literatura, porque me encanta. Yo vengo a todas las charlas